Hola amigas de Unicas.p, mi nombre es Yankun Juan Díaz, gerente de tienda Sewe Crepier Stores. El día de hoy vamos a hablar acerca de las nuevas tendencias que se vienen en este 2014 y cómo las puedes usar según tu estilo y con textura física. Bueno, en este 2014 se vienen en realidad varias tendencias. Tienes las tendencias print, que son las colecciones en tela estampada o con el logo de la marca. Tienes también las colecciones con tachas, todo lo que es stats. Y también tienes las colecciones block color, que son los bloques de color, encendidos, contracolores apagados. También se vienen de carteras XL a carteras bowling, que son las pequeñitas, las carteras de mano, como para diferenciar la XL un poco más sport, no casual, y la de mano, que es la bowling, un poquito más elegante. A pesar de que se viene el otoño-invierno, nos han traído colecciones con colores fuertes, como para darle un poquito de color a la temporada. Tienes el violeta, tienes los colores fucsias, magenta, tienes color rojo, turquesa, colores que le van a dar color al invierno. En cada colección tienes varios modelos de carteras. Tienes las tote, que son las largas, tienes las carteras de dos asas. Todas las colecciones tienen un morral, porque tenemos muchas clientes que nos piden los morrales. Y además también tienes las bowling, o sea, tienes en todos los tamaños, todos los modelos de cada colección. Ahorita tengo las colecciones, por ejemplo, Fontana, que es la colección Print, que tiene todos los logos y el nombre de la marca impresos en la tela. Tienes la colección Frederick, que se presta al color block. Tienes la colección Ride, que es con tachas. Y tienes colecciones también se viene el dorado, plateado, en la colección Dalí. De acuerdo ahora a las contexturas físicas de cada una, puedes llevar, si eres de mi contextura, por ejemplo, delgadita y bajita, los morrales. A mí realmente me encantan las carteras grandes, porque meto mi vida entera ahí. Pero es recomendable llevar los morrales o carteras de una sola asa, que se llaman jovo, que son súper prácticas, una sola asa, no tan grandes como para que no te tapen. Si eres un poquito más gordita, sí se presta como para que lleves una cartera más grande, una XL. Y si eres alta, los morrales, las XL, quedan perfectas. Para una ocasión casual, les recomendaría un bolso bowling. Los de mano son súper prácticos, la mayoría de bowling tienen asa larga. Es como que vas a tu reunión, vas con tu bolso bowling, es muy práctico. Entra todo, normalmente, y ya si sales, te cansas, puedes ponerle el asa larga y llevarlo como morral. Para una ocasión ya tipo más fiestera, discoteca, sería genial un morralito, el más chico que encuentres, porque uno lleva solamente lo indispensable y lo necesario. Las tarjetas de crédito, un poquito de perfume, labial y ya está. Entonces, lo ideal es un morralito pequeño para que lo lleves a todos lados y no te molestes a la hora que estés bailando. Gracias, amigas de Unicas.be. Esperemos que nuestros tips les sean de gran utilidad. Y ya saben que los esperamos en la tienda CW Crepier Stores en el Jockey Plaza. ¡Gracias!